Música Enmarcado dentro de los festejos por el Bicentenario de nuestra Independencia, el sábado 25 de junio, se llevó a cabo en nuestra Universidad un evento denominado Recreos del Bicentenario. Destinado a niños y niñas de nuestra comunidad. Durante toda la tarde se realizaron distintas actividades, kermés, juegos, títeres, cine, radio y ajedrez, con el cierre a cargo del grupo de danzas nativas Atahualpa que bailaron el Pericón Nacional. Nosotros desde nuestro programa Casas del Bicentenario, organizamos siempre actividades en las Casas Nacionales Bicentenario de las provincias. Bueno y en este caso organizamos esta jornada en la Casa Bicentenario de Florenzo Varela. Toda esta jornada en conmemoración al festejo del Bicentenario. Y estábamos muy interesados en poder organizar esta jornada, que pensábamos que era muy interesante, porque podía llegar a convocar a mucha gente, chicos, familia, adultos. Lo cual, bueno, estamos muy satisfechos y muy contentos de estar acá y que la gente lo pueda disfrutar. Estoy contentísimo y creo que estamos todos felices. ¿Por qué? Porque es una fiesta que ha superado todos nuestros cálculos. Hay más de 500 chicos de varios de los barrios de acá cerca, festejando justamente los 200 años de la independencia de nuestro país. Creo que como Casa de Estudios era como un desafío importante poder hacer dentro de nuestro estilo, que es este estilo de abrir las puertas, una fiesta de este tipo. Para nosotros fue bien interesante poder organizar este festejo con vecinos y vecinas de los barrios de Florencio Varela. Para eso trabajamos junto con nuestros proyectos de vinculación, para poder trabajar con aquellos vecinos con los que participamos colectivamente y cotidianamente en estos años. Para nosotros este tipo de experiencias son bien importantes para marcar la presencia de la universidad en la comunidad. El Centro de Política y Territorio estuvo en todas sus áreas involucrado. Estuvo la radio, estuvo las producciones audiovisuales, el área de cultura, deportes, recreación, la coordinación de centros locales. Estuvieron todos trabajando en pos de poder dar un pasito de calidad, que es armar una actividad bien masiva, un día de fiesta en la universidad. Vino muchísima gente y lo más lindo que siempre pasa en Varela es que viene la familia entera. Entonces es como reconfortante verlos. Así que armamos actividades para los más chiquitos, para un poco más grandes. Y ahora a las cinco empiezan las bandas, así que ahí esperamos adolescentes y adultos. Este evento fue organizado por el programa Casas del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.